Hola mis bebés, ¿cómo están? Yo soy Carlos Briano y ya empiezan estas fechas padrísimas de la Navidad Ustedes digan a qué prefieren, la Navidraga o la Navitrans Y aquí somos chavas Si tú llegaste a este canal por MAURG1, por la NUX Morelia o por Freakshow ¡Bienvenido a mi mires de canal! Como pueden ver aquí abajito en el título del video, pues ya saben más o menos de qué voy a hablar, ¿verdad? Si se acuerdan, el año pasado yo grabé un video de la mano de Victoria Volkova, Sans Pineda y Ni Nicolás Y este video me costó mucho trabajo porque en esas fechas yo estaba saliendo con un chavo que pues era cero positivo O sea, tenía el bicho Sí, o sea, yo estaba saliendo con un muchacho que tenía VIH, SIDA, trans, o sea Y en ese momento me costó como que mucho trabajo hablar de ese tema de una forma sensible De una forma que no, que no hubiera susceptibilidades ni nada Y sabes, hablar del SIDA es como algo que ya decimos X, o sea, no importa Cuando hace poquito tuvimos esta noticia de Charlie Sheen que salió del closet con el VIH porque digo ya, ser gay es X Resultó que al final del día parece que seguimos viviendo en los ochentas ¡A los ochentas! Cuando dijeron que yo, una changa, no sé quién es, cogí un cabrón y que por eso inventamos el GIDA Yo no sé qué es lo que le ven a los changos Si son, si son bonitos Si tienen, si tienen unos ojitos A huevo, ay Bueno, al igual que Burundango, todos los changos ¡Burundango, tu pinche gruelas, cabrón! En los ochentas de este dicho, pues no tenía cura, no tenía tratamientos, no había nada Y barrame Dios que las infectadas se quedan así estigmatizadas de a madre El SIDA se volvió algo político, que porque era una epidemia Y de ahí todas las organizaciones civiles se agarraban para robar un chingo de dinero Y los médicos ahí se aferraron a buscar la cura Digo, tienen que justificar los patrocinios Y ahorita ya tenemos hasta las pastillitas para prevenir el bicho Podemos coger dos veces al año sin condón ¡Ay, para el acetamol, ¿verdad? En México tenemos al CENCIDA, nos regalan condones Los regalan en todos los centros de salud, así que... Pero pinche, condones no giren para nada, ya se me rompió la banana Sí, los del seguro son muy buenos Ay, ¿a poco? Son más chidones que los zicos ¿Y eso? De hecho, son mejores que los zicos, según el profesor ¿La pinche marca esa pitera? Sí, probado y comprobado, mamacita ¡Ay, huele, chica, por mi condone! Resulta que el primero de diciembre es como que esta fecha Que la Organización Mundial de la Salud puso en el mundo Pues para informarnos y aprender todo esto Y resulta que realmente no nos interesa Nos vale verga siempre que... ¿Qué pedo con lo del SIDA? Muchas veces nos vamos a esto de ¡Wey, si yo no estoy infectado, ¿para qué chingados me informo? No fue hasta que empecé a salir con este muchacho Todo lo que implicaba ser parte de una pareja cero discordante O sea, así se llaman las parejas donde uno tiene el bicho y otro no ¿Y te lo cogiste? Hoy sí ¿Entonces ya te pegó el bicho? No Muchas veces cuando eres consciente de que estás en una condición de VIH Sabes cómo cuidarte Y empiezas a investigar para saber qué chingados te está pasando por... Porque si vas a alguna de estas reuniones de chavas positivas Salen preguntas, pero ¿qué haces? ¡Ya estás así bien pendejas, mamacitas! ¡No le saben! ¡No le saben al bicho! Entonces hasta que una se infecta se empieza a informar Y empieza a ver, a ver qué medio, porque no le sé Hasta que una no está bien ensartada en el problema no se empieza a informar Por más que nos atascan que usemos el condón en la escuela Por más que nos dicen en la escuela que usemos condón Y pues bueno, tampoco estoy diciendo que el VIH y el SIDA no sean algo feo, no sean algo malo Porque al final de cuentas no hay cura Pero hay formas de prevenir, hay formas para vivir mejor y hay formas de cuidarnos Que fuera del buffet, neta ponte a pensar tantito ¿Qué es lo que tú sabes del SIDA? O sea, si no coges no hay pedo Pero tampoco se trata de limitarte al placer sexual O sea, es tu cuerpo La gente que vive con VIH también tiene todo este derecho de sentirme, de apapachar No puede ser que en pleno 2015, cuando una persona nos dice que tiene VIH, nos super espantemos Y dejamos de tratar a esa persona como persona ¡Son mamás! Neta les digo, acérquense a las asociaciones de la localidad Digo, si ya están agarrando fondos del gobierno para hacer campañas, pues entonces, usemoslas Les digo, el primero de diciembre es el día mundial de la lucha contra el SIDA Así que en lugar de hacer un drama por esto, vamos a tratar de aprender un poquito Y yo los invito a checar toda la serie de eventos que se hacen en el marco de esta fecha Que si los talleres, que si los cursos, todas las ciudades de México lo hacen Seguramente en toda Latinoamérica también Así que lo que mejor podemos hacer con nuestro cuerpecito es cuidarlo, apapacharlo, amarlo Y quererlo mucho, mucho, mucho Sobre todo estar informados para poderlo cuidar Bebes, yo les dejo de este lado todas mis redes sociales para que me sigan Igual nos vemos por ahí por el sabadito en YouNow Y la pregunta random de esta semana se las voy a dejar para pensar un poquito Vamos a echar a jalar la ardilla y es ¿Qué es la cosa más pendeja que has escuchado del VIH? Deja tus comentarios aquí abajito y los mejores los voy a poner al final del próximo video Suscríbete y comparte este video con todos tus amigos Neta, neta, compártelo Estos son los videos que valen la pena compartir También aquí en la caja de descripción te voy a dejar el canal de Ego Sintonía Reinas del Drag y YouTube Rainbow Awards Y bueno mis bebés eso ha sido todo por el video de hoy Yo soy Carlos Mayana y recuerda que tú y yo ahora somos el movimiento ¡Suscríbete! ¡Adiós, PopTarks!